Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Escucha mi cumbia con mucho sabor Este nuevo estilo que en Puebla nació Y a todos la goza sin dejar de bailar Este nuevo estilo que acaba de llegar Rico de guitarra, piano y tambor Tu sonidero, huepa con sabor Rico de guitarra, piano y tambor Tu sonidero, huepa con sabor ¡Maza, moza! ¡Y somos Buracumbia! ¡Ale! 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 ¡Dale sobre! ¡Dale sobre al ritmo sobre! ¡Ale! 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 Camilla Records, la marca de los éxitos.